¿Qué tal amigos y chicas y amigos y chicas y chicas y chicas y chicas y amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X Y teníamos un rato que no nos presentamos en la pantalla Y esta vez, obviamente, vamos a hablar de Maitena O Maitena o Maitena, no sé ni cómo se dice Pero vamos a hablar de ella O él, no me acuerdo si es macho o hembra Bueno, el punto es que vamos a hablar de sus tableros Y como ella está obviamente claro Yo lo hago para todas las personas En este caso, para personas que lo vayan a sacar en nivel 1 Lo que salgan 2 copias O el mejor de los casos, que le salgan 3 copias en un solo tiro El punto es que, pues, vamos a hablar de todos los tableros Pero paso a paso Y vamos a ir degradando, vamos viendo su fortaleza Diferentes formas de armarlo Y pues, dicho eso, vamos a los tableros Ok, como Maitena o Maitina No sé cómo se dice, ojalá no me vayan a bombear eso en los comentarios Ya lo estoy diciendo desde ya Que no sé cómo se dice Siempre, cuando es un Pokémon nuevo Ok, miren, es masculino el Pokémon En antes de haber dicho que era femenino Es atacante físico, ya lo sabemos Como es nuevo, voy a hablar de ciertas cosillas Que me gustan de sus movimientos Y luego armamos directamente los tableros Cosa que me gusta Me encanta que tenga PH 745 Para ser atacante Está muy, muy bien El ataque 350 Porque obviamente es atacante físico Y velocidad regular Está ahí normalita Bien, vamos con sus movimientos Ok, tiene, esto se llama triturar Me encanta Porque no falla Obviamente nos gasta 3 raditas Y pegas hasta 118 de ataque ¿Qué hace? Pues tiene posibilidad de bajar la defensa del objetivo Lo que haría que Maitena pegara mucho más fuerte Así que está muy bien por ese lado Tiene ataque X Tiene doble filo Obviamente nos falla Y pega 200 Pero como ya han visto Con muchos Pokémon anteriores Doble filo nos quita daño O cada vez que peguemos Nos va a causar daño En este caso hasta un 25 A esto se le llama secuela Pero tiene En el tablero se pueden arreglar Así que no se preocupen en eso Y se puede arreglar incluso desde el nivel 1 RAR No sé cómo se traduce esta vaina Pero igual voy a explicarles Qué es lo que hace Lo que hace es que aumenta drásticamente La velocidad del usuario Y si Maitena En algún momento Está sufriendo algún problema De estado dormido No sé Atrapado Bueno atrapado no creo Quemado en general Problemas de estado Pues entonces se va a aumentar Mucho más su velocidad Aparte de eso Ok Aparte de eso También se puede aumentar La tasa de golpes críticos Y como todo no puede ser bonito Pues nos quita defensa Y defensa especial Que esto viene siendo Como la Algo comparado A lo que es de Charizard Que cada vez que activa Su movimiento Pierde defensa y defensa especial Así que Por ese lado pues O sea Solamente son dos veces O máximo tres veces Y le metemos refresh Pero Eso se convenza mucho Con algún Pokémon Como Suana O como Starmine Que le dé cura progresiva Así que no se preocupen Tanto por perder defensa Este Pokémon Va a ser muy útil Para atacar Bien En su movimiento compi Cada vez que hagamos Un movimiento compi La tasa de golpes críticos Va a aumentar O sea Va a ser más fuerte Cada vez que hagamos Un movimiento compi Tomando en cuenta Que si lo llevan a X Pues va a pegar en área Y eso va a ser Mucho más destructivo Ok Habilidades Y lo estoy hablando Súper rápido Simplemente es un repasón Lo que hace es que Cada vez que Maitena Ok No Maitena O sea Que otro Pokémon del campo Sea de nuestro equipo O sea del equipo rival Se desmaye O sea Se elimine Pues El ataque de Maitena Va a aumentar Luego tenemos una especie De llenabarras Que va a funcionar De la misma forma Vamos a llenar Cuatro puntos de barra Ok Vamos a leerlo primero El cargador de movimientos Se aumenta en cuatro Cuando Uy En cuatro Cuando el Pokémon Algún Pokémon del juego Se desmaye O sea Que si derrotamos Algunos O nos derrotan Algunos Que no sea Maitena La barra Se va a llenar Hasta cuatro puntos De barra de movimiento Bien Y por último Cambio oscuro Los movimientos Chuch ¿A dónde me fui? Ok Vamos para atrás A ver A ver A ver Aquí estamos Ajá Ok Los movimientos de tipo normal Se convierten En movimientos de tipo oscuro O sea Que doble filo Sí o sí Desde que empiezan la batalla Va a ser un movimiento Tipo oscuro Y vaya que va a ser Muy potente Chicos Vamos a los tableros Uy Ya lo tenía armado Pero igual lo había mestrado En el principio Ok Ya le di restablecer Porque quería que Armarlo yo Y que ustedes vieran Y que ustedes vieran Como la arma va Pero bueno Aquí vamos Vamos a llenar Obviamente Las casillas A nivel 1 Cabe destacar Que este es el tablero Maiten a nivel 1 Para los que tengan A nivel 1 O lo lleguen a sacar A nivel 1 Bien Vamos a meterle Si o si Ataque refresh Vamos a meterle refresh A Ralph Que es punto de movimiento O sea Tenemos la posibilidad De poder activar Una tercera vez Lo que es ataque X Y lo que es Ralph Que no sé si significa Arrebatar O no sé No sé qué significa Esa palabra Pero ustedes ya sabrán Que es la otra habilidad Entrenador Pokémon Bien Habilidades que le vamos a meter Le vamos a meter Esto por aquí Le estamos aumentando Aumentando el poder A doble filo Le estamos metiendo Doble Ok Le estamos metiendo Refresh A doble filo Y también le estamos metiendo Esta habilidad Que es Stand Flash O levántate rápido 5 Que reduce El daño reducido Por la secuela De doble filo O sea No vamos a perder En este caso 25 Puede que perdamos Un no sé 15% Cuando lo tengamos A nivel 2 Ya eso vamos a poder Ir mejorándolo Así que no se preocupen Poco a poco La secuela Va a ser menos Y cada vez Vamos a perder Menos vida Bien Que se me queda por acá Vamos a meterle Esta Vamos a meterle Refresh A triturar Y vamos a meterle Esta casilla Que es importantísima Esta se va a mantener Hasta el final De los tiempos Con Maitena Y es velocidad En vestida O puede traducirse Como potenciada O como es Velocidad potenciada En este caso Lo que hace Que a cuanta mayor velocidad Tenga Maitena Pues más potente Van a ser sus movimientos O sea Más velocidad Más poder Es una versión En polio Que tiene prácticamente Esta misma casilla No sé si la tiene Por acá arriba Pero él la tiene también Bueno A ver A ver A ver Que se me está quedando Vamos a meterle Poder a doble filo Y por acá Y listo chicos Aquí Tengo el tablero Para nivel 1 De aquellos Que lo saquen Una sola vez Y lo quieran Así de sencillo Ya lo tienen hasta el principio Ahora lo tienen explicado Por si acaso Por si acaso Querían saber O deducir Cómo funcionaba Bien Ahora vamos a hacerlo A nivel 2 Pero enfocado Solamente A doble filo ¿Por qué? Porque se desbloquea Esta vez Tenemos Stand Flash Que ya la teníamos Para nivel 1 Ahora tenemos Stand Flash 2 O lo mismo En este caso Stand Flash 5 Que valga la redundancia Que lo que hace Es que Obviamente Reduce más La secuela Para que doble filo No nos quite Casi nada de vida Con esto Ya casi no perdemos Nada de vida Solamente necesitamos No sé Un Pokémon Que nos cure Progresivamente Para compensarlo Ok Ya tendríamos Las dos secuelas Que no nos quitan Nada de vida Prácticamente Ya ahí lo meten Con un support Que le cura progresiva Y no van a tener Mucho dilema En cuanto a perder vida Vamos a meterle Refresh Obviamente Creo que vamos a meter Esta casilla Que no me acuerdo Si era doble filo Creo que si se la estaba metiendo Ahora bien Hay dos casillas Prioridades Que no pueden dejar pasarla Y son estas dos De acá arriba Obviamente Este ya lo había explicado Que es velocidad potencial Y ahora tenemos High Marker O ataque potenciado En este caso Lo que hace es que Cuanto más Aumentemos El ataque del usuario Más potente Van a ser Sus movimientos De sincronización O sea El Sync Movie O el movimiento Con pie en español Es mucho más potente A mayor ataque O sea que En mi perspectiva Esa casilla Tiene que ir Si o si A ver Ok ya estoy sudando Vamos a meterla por aquí Vamos a meterla por acá Vamos a meterle Refresh Y listo Así me quedaría En este caso Estoy sacrificando La casilla De ataque X Por acá arriba Hay una casilla Muy interesante Que ahorita se lo voy a decir Pero estoy alimentando El ataque X Porque Estoy tomando en consideración Que a mayor velocidad Más fuerte soy Así que me interesa Tener más velocidad El ataque Cualquier support Puede dármelo Así que No sé O sea Si no quieren esta Que aparte de velocidad Está aumentando crítico Pueden darle simplemente ataque Y quedaría igual Pero Como esta me da velocidad Y crítico Por eso Yo me quedo Con esta esquina Y ya otro support Que me dé el ataque Bien Así queda El tablero Para nivel 2 Para cualquiera Otra persona Que lo tenga Nivel 2 Y tenga mucha suerte Espero que si sea Para muchos Y bien Vamos a armarlo Ok Vamos a restablecerlo Porque también Tengo que tomar En consideración Aquellos Que quieran Irse directamente Con Pues Esta habilidad Que se llama Triturar Pero cabe destacar Que a nivel 2 Si ustedes los tienen A nivel 2 Yo me iría Si o si Por doble filo Que pegaría Mucho más fuerte Pero si alguno Lo quiere ir por triturar Pues vamos a darle el gusto Y vamos a explicarle Como En mi caso Yo lo armaría Ok Este fan Cállate Y sigue armando Los tableros Que es lo que me interesa Vamos a meterle Ataque X Refresh Vamos a meterle Ralf Refresh Como se diga Creo que me van a bombiar En serio Si no En los comentarios Luego Pero no importa Vamos a meterle Esta casilla Que dije Que era muy importante Y es Impulso a la lesión Creo que se dice ahí Cuanto más se reduce La defensa Del objetivo Que cabe destacar Que triturar Baja la defensa Del rival Que puede ir muy acompañado De un Lick and Rock Que creo que también Baja ataque Y para todos los rivales Creo que son muy amigos Eso Pueden ir muy bien En un solo team Más fuerte Van a hacer Sus movimientos Regulares O sea Triturar va a ser Más fuerte A mayor defensa Se le baje al rival Tomando en cuenta Que tenemos Estas dos casillas Porque arriba Que una aumenta El Simmovie A mayor ataque Y la otra Aumenta El poder A mayor velocidad Así que Vamos a conectar Obviamente por aquí Porque bueno Es lo que me da Y Que me falta Ok Vamos a darle Un refresh A obviamente Triturar Que es lo que voy a utilizar Y no sé A ver Por aquí Creo que puedo conectar Creo que me quedan Dos puntos Si elimino Estaba acá Me queda aquí Perfecto Perfecto Ahí está Este sería el tablero Entonces para triturar Tomando en cuenta Que el doble filo Me quita vida Y tú eres De los que quieres Simplemente irte a lo seguro Y no quieres suicidarte Pues entonces Tienes para ser más fuerte Cuando bajes más de velocidad Cuando bajes más defensa Y también para bajar Más velocidad Más fuerte vas a ser Aparte A mayor ataque Más fuerte el simmovil Tienes refresh En todas las direcciones Acá ahí está Para triturar Acá para ataque Y para Ralf Como se diga Ralf el demoledor Eso cuando digo Ralf Me recuerdas eso Ralf el demoledor Y Pues Así Yo lo armaría Para Triturar A nivel 2 Pero Cabe destacar Que me gusta más Aunque creo que Este va a pegar duro Pero me gusta un poquito más El de doble filo Porque Con cada doble filo Voy a pegar durísimo Durísimo la verdad Ahora Bien Tengo que darle A nivel 3 Cabe destacar Que El tablero Para doble filo Es prácticamente Igual Con nivel 3 O sea No cambia absolutamente Nada O si cambias Una o dos casillas Que son poco importantes Pero en este caso No he visto Casillas más importantes Que las que ya tenía Así que Simplemente Me voy a enfocar Así que Simplemente Me voy a enfocar En lo que es Pues Un Triturar Obviamente Voy a ganar Las casillas Que ya tenía Tenemos Ataque refresh Velocidad Ralf refresh Ok Vamos a meter Estas casillas De aquí Anteriormente Yo había dejado El Triturar refresh Pero esta vez Lo voy a sacrificar Porque Hay una casilla Que se me hace Muy Muy Interesante Y es esta Cruz No sé No sé No sé No sé Cómo se pronuncia Cruz Arrroll De verdad Tengo que aprender El inglés Que me van a Patear Ok Lo que hace Es que Aumenta las probabilidades De reducir Las estadísticas Con los movimientos De Maitaina Que simplemente Significa Vamos a reducir O tenemos Mayor probabilidades De reducir La defensa Del rival Cada vez que Ataquemos Con triturar Y sin darme cuenta Ya le he armado Ya le he armado Ya le he armado El tablero A nivel 3 Y me quedo Exactito 60 de 60 Esto es como No sé Comida recién Hecha de la abuela Algo así Perfecto O sea Todo encaja Todo queda muy bien Obviamente Yo hubiese querido Ponerle refresh Pero Yo me pasaría Por puntos Y como me interesa Tener ataque Me interesa Tener velocidad Y crítico Por estas dos casillas Que me aumentan Ese poder Y ahora Con esta Que baja la defensa Pues obviamente Tiene que ir Con una Que aumente Esas probabilidades Así que Así Queda Muy Muy Recomendado De mi parte Que creo que Es la mejor opción O lo que yo veo O lo que yo percato De que Funcionaría Muy bien Para Maitena Así que Pues aquí tienen Sus tableros Chicos Vamos Ok Tabla Ahí está Bien Ahora sí Chicos Ahí tenemos El tablero Para nivel 1 Para nivel 2 Para nivel 3 Sencillo Si les funciona Si les funciona O tienen alguna duda O quieren Tomar en consideración Otra casilla Y no saben Si le va a ser prioridad Escríbeme en los comentarios Y con mucho gusto Te lo voy a responder Así que Terminamos El día de mañana Subo el tablero O los tableros Opciones Para Mimikyu Que también sé que hay Muchos fans de Mimikyu Y pues nada Chao chao Soy Stefan Prejos Y chao Chao